¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones, bien lo sabes, muy necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, donde estamos por la libre expresión y además en tu propia vía. Conversaciones que se enmarcan también, por supuesto, en lo que está siendo esta conmemoración de los 50 años del golpe de civiles y también de militares. Y en este día tenemos una muy especial, una de esas conversaciones que a mí me encanta tener porque es con una de las personalidades claves del periodismo, de lo que ha sido el periodismo incluso en esas épocas de dictadura donde no se perdía un trabajo, sino que también se perdían vidas, como también ella misma lo sintió de gente muy cercana. Me refiero a nuestro Premio Nacional de Periodismo, la maestra Mónica González, ¿quién está con nosotros, Mónica? Bienvenida nuevamente. Uy, con todas esas presentaciones. ¿Quién haría el Premio Nacional del Periodismo? ¿Por qué, Mónica? No sé, no me gusta cuando me dicen porque tiene tantas connotaciones raras ese premio. Es que se miran la lista nomás. Pero igual es una retribución de parte del Estado. No, sí, más gracias a eso vivo. Me da de comer. ¿Y a otros premios más también? ¿Otros premios que ha habido? Sí, claro que sí, entonces no, pero siempre me da como un poquito de pudor también. Para ser franca, yo encuentro que van a dar lo mismo, pero lo importante es que estoy aquí y estoy contenta. Bueno, tenemos un ritual laico, Mónica, que es elegir una canción, ¿no? Para comenzar esta conversación esperanzadora. Sí, pero yo la escogí por otra cosa. ¿No? ¿Por qué la escogí? Porque quise hoy día rendirle un homenaje con esta canción a una gran periodista, a mi gran amiga, a mi mejor amiga, Patricia Verdugo. Porque esa canción no la podía escuchar sin pensar en su padre que fue asesinado y tirado al lecho del Mapocho, como Carmelo Soria, las prácticas de la dina, ¿no? De la dictadura. Para decir que estaba borracho cuando no tomaba licor o venía con la amante. Entonces Patricia no podía escuchar esa canción, no podía pasar, o sea, la escuchaba, pero no podía pasar por el puente del Mapocho. Le costaba mucho. Pensaba siempre en ese papá que murió ahí, ¿no? Ella lo adoraba. Hasta que un día me fue a buscar y me dijo, vamos. Y puso a todo chancho esta canción. Y cantándola y llorando atravesamos el puente. Me dijo, ya, está acompañado. Entonces, gracias Iyapu. Qué linda. Gracias Patricia. Eso. Ahí está Patricia Verdugo, gran periodista también, ¿eh? Gran periodista de investigación. Escribió sobre la caravana de la muerte también. El gran libro, Los zarpazos del Puma. El zarpazo del Puma. Pero ella escribió muchas cosas más. Muchas otras cosas, supuesto. Y fue un aporte invaluable. Mónica, estamos conmemorando los 50 años del golpe civil y militar. Que tú has escrito varios. Tengo dos de tus libros, ¿no? De todo lo que ha sido tu investigación. La Conjura, que habla de los mil y un días del golpe. Libro de cabecera. Cuando la miro digo, todo eso lo hice yo. Y también, por supuesto, este que salió también con todos los apuntes de una época feroz. Mónica González, reportaje y entrevista en dictadura. Que está acá al lado. Idea y recopilación de Cristóbal Peña. Cristóbal, gran periodista. Cristóbal trabajamos juntos. Tremendo. Otro gran periodista de investigación. Bueno, hay que decir que nosotros trabajamos juntos. También, pues Mónica. Empezamos a trabajar en La Nación en esos años 90. Y después en el Diario 7. Y después en el Diario 7. Lindo proyecto, el Diario 7. Yo era tu jefa. Lo pasamos bien. Usted es la maestra, por supuesto. Y cuando decíamos, está en Work in Progress. Salió el tema de que... No, no está en Work in Progress. En reunión de dictores, este patudo. Y tal cosa. Work in Progress. Lo patentaste. Mónica, después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Después de todo lo que tú lo has escrito, vamos a repasar algunos de tus grandes reportajes también para las nuevas generaciones. De cómo se hacía periodismo y se perdía la vida haciendo periodismo en varios años en Chile. Esta encuesta que saca Mori, no sé si tú qué grado le atribuye, cómo le explica, donde hay un porcentaje, un 36% de los chilenos que justifica el golpe de Estado del 73. Más de un tercio, ¿no? ¿En qué momento estamos del país? ¿Por qué? ¿Por qué pasa ocurre? Bueno, evidentemente hay un sector del país que siempre ha creído que los ladrones, los cobardes y los asesinos son sus líderes. Porque eso es la verdad, ¿no? Reindicar a Pinochet como un estadista, como el hombre que tú quieres, es tu líder, ¿no? Es un cobarde, un asesino y un ladrón en serie. 17 millones de dólares en sus cuentas, que es lo que se logró detectar. Pero además, cobarde. Bueno, ayer el comandante en jefe del ejército lo dijo meridianamente clara, el ex, Ricardo Martínez. Él dice algo que yo lo había relevado porque efectivamente él lo dijo hace dos años. Y yo me acuerdo que estaba en un programa Hola Chile con Eduardo de la Iglesia, que está ahora aquí en VIAX, en que yo llevé mi primicia, que era lo que acababa de decir el comandante en jefe. Y esto de que se cometieron errores, que hay que asumir el asesinato del general Schneider, que se hizo, por favor, traidores a la patria, con el gran agente de la CIA, Agustín Edwards, que es el que lleva la noticia de que el general que está por el golpe es Camilo Valenzuela, que es el jefe de la guarnición de Santiago, quien está dispuesto a dar el golpe. Y es el que participa, recibe la plata, recibe las armas, para el asesinato del general Schneider. Qué vergüenza, qué horror, qué traición a la patria. Yo digo, no se les cae la cara. Porque recibir plata, armas, de una nación extranjera, por favor, una nación extranjera que interviene para, antes de que haya habido un solo día del gobierno de Salvador Allende, impedir que llegue al poder, con un crimen, con un crimen deleznable. Entonces, yo digo, tener a un hombre que nunca, nunca asumió ni una sola responsabilidad, ni por los dineros robados, que son por comisiones de armas, venta y compra. O sea, el cohete rayo, ahí se llevaba su tajada al señor. Vendía mejor armas a Croacia, a pesar de que había prohibición de Naciones Unidas, y él sacaba su gran tajada. ¿Te imaginas si él hubiera asumido la responsabilidad? De partida habría muchos que no estarían en Punta Peuco. Entonces, en vez de llorar tanto por estos viejitos asesinos que están en Punta Peuco, digan, como el general Martínez, el error fue, por lo menos dos, o tres, no reconocer lo que significó el asesinato del general Schneider, propiciado por, ojo, no solamente Camilo Valenzuela, hay un almirante y hay un general de carabineros, Vicente Huerta, que todos los chilenos, tú y yo incluido, aceptamos que fuera senador resignado, recuperar la democracia. Al tipo que participó en la conspiración para asesinar a un general de la República. O sea, eso es lo que demuestra que hemos trabajado mal, hemos hecho mal las cosas. Pero si Pinochet me ha reivindicado uno solo en los crímenes, no reivindicó ninguno porque es un cobarde. Otra de las cosas que destaca Ricardo Martínez en este libro es lo que se hizo, o en realidad no se hizo, por los detenidos desaparecidos. No, perdón, lo que se hizo. Y hoy estamos en el día, lo que se hizo desde el Estado, digamos, para poder encontrarlos. A secuestrarlos. Torturarlos en cárceles secretas. Convejaciones sexuales que no son leyenda urbana, como dice la nada de honorable y deleznable senadora, diputada, Navellán. No son leyendas urbanas. Son atrocidades. Mónica, disculpa, te dije lo que no se hizo porque él dice que no se hizo porque el Ejército, falta una autocrítica profunda del Ejército sobre el caso puntual de los detenidos desaparecidos que fueron comandados por la más alta autoridad del Ejército. Los asesinaron, a veces a patadas, como lo hicieron en el cuartel Simón Bolívar, a patadas, con mujeres embarazadas, como con Reinalda Pereira. Tú sabes que a Reinalda Pereira, que tenía siete meses y medio de embarazo, ¿no? La mataron a patadas. y su bobita, su bebito, la tía, seguía moviéndose en su vientre cuando a Reinalda Pereira le dieron la última, la última feroz pateadura. ¿Eso quieren que olvide? Eso hicieron oficiales, eso hicieron miembros del Ejército. Y luego, para ocultar aquello, los enterraron en fosas clandestinas, o los lanzaron a ríos, o los lanzaron al mar. Han mentido porque primero dijeron que jamás los tomaron, nunca se fueron con otra, están organizando un ejército guerrillero en Argentina, esa es la Operación Colombo, tanta, tanta mentira. Son delincuentes, son terroristas, lo mataron por delincuente. Bueno, y después, el 77, el general Pinochet, el cobarde, le da susto con el hallazgo de los cuerpos de Lonquén, el 78, y ordena la Operación Recuperación de Televisores. Como se encuentran cuerpos en una mina donde fueron lanzados vivos, en Lonquén. No, no hemos, nosotros, nos cuesta asumir eso. Los lanzaron vivos. Qué atrocidad esto, ¿no? Y este retiro de televisores, de... Campesinos, los lanzaron vivos, ojo. No solamente no se conformaron con eso, porque la Vicaría de la Soledad que logró que no, que esos cuerpos los sacaran, se los llevaron al servicio médico legal, fíjate que la CNI se los robó. Monseñor Alvear estaba en la iglesia en Recoleta con los familiares esperando para darle el último rito de la sepultura cristiana. Sí. Se los robaron. Entonces, lo que dice el general Martínez es que no solamente los hicieron desaparecer. Táctica enseñada por el general Ose Rez de la guerra de Argelia a las dictaduras o a los policías secretas de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil. Mónica, ya en medio de este panorama que tú relatas, había un grupo, una generación donde tú estabas de periodistas que trataron de hacer precisamente eso, hacer periodismo, seguir con la guerra. No, o sea, lo que hicimos fue hacer lo que teníamos que hacer nomás. O sea, pero cuando costaba la vida compañeros tuyos así la pagaron, ¿no? Como Pepe Carrasco, etcétera, ¿no? Déjame leerte algo que escribió Juan Cristóbal Peña en este prólogo de Mónica González Apuntes de una época feroz, ¿no? Que recoge precisamente estas crónicas. Mónica dice que en tu caso, ¿no? Reportear la dictadura fue sumergirse en un campo de batalla inundado por la corrupción y la muerte. Fue vivir el dolor de las víctimas, comprometerse y padecer con ellas para luego recuperar el aliento y contárselo al mundo. Y este proceso, además, estuvo acompañado de un alto costo personal. Por esto que no te gustaba a ti, no te gusta hablar mucho de estos reportajes porque van, ahí está Cristóbal Peña, van abriendo esta herida profunda y dentro de esos reportajes fuiste la primera que habló precisamente de la corrupción de Augusto Pinochet y su familia, un tema que a él lo complicaba incluso más que los derechos humanos. Como bien narra acá Cristóbal Peña, ese reportaje de la casa del ocurro del año 84 en revista Cauce, fue, yo me acuerdo, cuando lo leímos todos, esta portada y esta mansión que se estaba haciendo, tú explicás con lujo de detalle, todo esto faraónico que la señora Lucía en esa época su esposa mandaba hacer y que finalmente cuesta también sacaba y traía de nuevo mármol en aviones. Mármol rojo, mármol de colores, como tú lo escribes muy bien en la nota, con esa también ironía dentro de todo este espanto, ¿no? ¿Y qué representaba eso? ¿Qué es lo que fue Pinochet en ese sentido? Eso era, el dictador que algunos reivindican hoy día. Bueno, no hay nada inventado, ¿no? porque uno aprendió en dictadura el rigor. No se podía equivocar ni en una cifra, ni en un dato, ni en una persona. Rigor, sobre todo, rigor absoluto porque era ilusamente, decía uno, yo me voy a defender en tribunales porque esta es la verdad, pero además, porque no era solamente la masacre. Fíjate que desgraciadamente aprendimos temprano que la vida no tenía mucho valor para muchos que hoy día le dicen que son defensores de la vida y te defienden ese feto que está por nacer y hacen gárgaras con eso. Mentira. Es cosa de ver qué pasó con la mujer embarazada y es cosa de ver qué pasó con los niños que detuvieron y quisieron presenciar las torturas de su mamá y de su papá y de su hermano. Hay mucha gente que va al cine y llora con los crímenes de los nazis. Bueno, ¿saben qué? No, aquí hubo cosas peores y desgraciadamente esa gente le hizo más mella que robara porque en el fondo le estaba robando a ellos, ¿no? Claro, un pinochet ladrón en un momento dado hizo mella y uno hacía estos trabajos por una sola causa. A ver, de partida hay que decir, uno era parte de un río. Había mucha gente anónima, entre ellos periodistas que trabajaban en los medios que la dictadura permitía porque nosotros éramos parias. No podíamos entrar a ninguna parte, nos perseguían. pero los periodistas que trabajaban en los medios permitidos nos entregaban información valiosísima arriesgando sus vidas. Y estaba la vicaría de la solidaridad. Abogados, trabajadores sociales, enfermeras, secretarias, ese ejército de la vida, ese sí que fue un ejército que luchó por la vida. Al que le debemos muchísimo. Yo creo que a ellos y a la agrupación, a los familiares de ejecutados, desaparecidos y víctimas de la dictadura, les debemos que en Chile no haya habido una espiral de venganza y violencia. Porque ellos escogieron, a pesar de todos los no, los portazos, las cosas brutales que hizo la justicia de empezando a entregarle la piocha del poder a Pinochet, ellos apostaron por la justicia, por el camino de la justicia y no de la venganza. Entonces, ese ejército, nosotros éramos la última cara de los que escribíamos en la historia. Fíjate que nosotros teníamos acceso a documentos que estaban con manchas de sangre, o sea, la gente salía de las cárceles y lo primero que hacía era ir a una notaría a escribir su testimonio. Chile es el único país de las dictaduras del Cono Sur que escribió la historia de la represión en dictadura. O sea, si hay que rendirle un homenaje a alguien estos días, es a la gente que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y en el Comité por la Paz, a esa gente y a los familiares de las víctimas. Y te voy a decir algo, están jugando con fuego y esto lo quiero decir responsablemente. En este negacionismo tan brutal, tan sórdido de negar las violaciones, de negar cómo quemaron huesos, cómo los partían porque cuando estaban electrocutados estaban duros, en negar todo lo que se hizo, la brutalidad, la persecución sin tregua de 17 años. Ellos, Anno, desconocen algo que tú y yo conocemos. Hay una familia de derechos humanos que es una familia extendida que es la que luchó y bregó esos años por la libertad. Porque Chile recuperara el derecho a la vida, el derecho al amor. Porque ni siquiera a veces hacer el amor se podía. Toda esa lucha hizo, formó una familia extendida. Fíjate que yo no he perdido nunca ese contacto. Hijo. Hay generaciones. ¿Por qué sé que están jugando con fuego? Yo voy a explicar. Hijos, nietos que han seguido buscando a los suyos y que encuentran un huesito. Nunca voy a olvidar a Enrique París, al economista brillante, hijo del doctor brillante, Enrique París, que murió en la moneda. Que cuando pudo encontrar algo de de su padre que murió, fue asesinado después que lo sacaron de la moneda donde estaba y estuvo con Salvador Allende el once, dijo a veces solo se recuperan pedacitos de verdad. Eso le pasó a Laura Tencio también, que le entregaron dos o tres veces, dos veces, cuerpos que no eran el de su padre. Un cuerpo entero y después huesitos. Hay mucha gente que ha recibido huesitos. Entonces, esta búsqueda la han empezado por supuesto madre, esposa, hermana y después vienen los hijos y ahora los nietos. No han buscado venganza. Ellos podrían haber buscado venganza. Ellos saben que sus abuelas las tomaron detenidas, las apalearon, las persiguieron y les dieron portazo en la cabeza una y otra vez en la justicia. Toda esa historia se conoce en la tradición oral que esta gran familia en los derechos humanos ha forjado durante años y que hoy día es enorme. Bueno, cuando yo hablo con esos jóvenes me dicen Mónica, ¿valió la pena? ¿Valió la pena para esto? Entonces digo por favor, ojo, están jugando con fuego porque la próxima vez no va a haber corderos. No. Porque el camino a la justicia lleva a la negación, llega a esta cosa hiriente de la leyenda urbana, de que no está aprobado, de que nada es lo que es, de que no hay más de 1.200 cuerpos que tenemos que encontrar, restos que tenemos que encontrar, que hay miles caminando como zombies porque los torturaron a muerte, entregaron el nombre de un compañero y perdieron ese impulso vital que los hacía vivir. o la gente que se quedó en el exilio, las familias que se dividieron como si una bomba de racismo hubiera explotado al medio. Es un horror el negacionismo. Está hecho para provocar, está hecho para infringir nuevo dolor. Mónica, hacíamos que fuiste la primera que escribió sobre la corrupción de Pinochet y su familia, pero también fuiste la primera que escribió o que entrevistó a alguien que señalaba abiertamente que se estaba torturando y cómo se torturaba en Chile. Me refiero a la gente de Papudo, que nos presenta Andrés Valenzuela Morales a la revista Cauce con dos revistas, tres revistas y te dice preguntando por la señora Mónica González y este entonces suboficial de la FACH quería a manera de también según él de expiar sus culpas y también desertar de todo esto contarte cómo se torturaba y esta portada ¿Cómo se asesinaba? Yo torturé Pucha que también fue un remesón tremendo pero en plena dictadura estamos hablando de mediados de los 80 me gusta mucho hablar de esa entrevista ¿Por qué Mónica? Porque es doloroso primero porque bueno él llegó porque yo venía llegando de de Arica había publicado un reportaje que me costó bastante también y que fue por ¿te acuerdas del robo del banco de Calama del Banco del Estado que lo hizo la CNI bueno el fusilar entonces nos llegó el dato de que ahí una parte del robo de la plata no se encontró y nos llegó el dato dos datos una de donde estaba parte de la plata y que el jefe de la CNI de Arica que apareció suicidado en el desierto no se había suicidado sino que lo habían asesinado Juan del Mas soy parte de Arica y era un horror porque de cada cuatro habitantes había un CNI y me encontré con dos cosas el padre de Hernández Anderson el agente de la CNI fusilado que participa en el robo y en el asesinato del agente del banco del Estado de Calama el padre es un juez de Arica y está en su casa y me dijeron él quiere hablar con usted pero tiene que esperar que salga su señora que es una fiera y yo esperé y entré claro y el juez me entregó el libro que de Hernández Anderson escribió con poema en la cárcel donde estaban las claves él me las enseñó tengo el libro guardado por supuesto donde estaban todas las claves que le decía su padre quien ordenó como se hizo etc y eso me lo llevé escuchar a ese padre fue brutal pero mucho más brutal fue escuchar al alcalde de Arica suegro de Juan del Mas contarme que a su hijo a su único hijo hombre pues su hija estaba casada con Juan del Mas su cuñado su yerno lo introdujo a la CNI y se fue a la CNI de Osorno cuando muere Juan del Mas viene inmediatamente Erick y se da cuenta que Juan del Mas no se suicidó y empieza a investigar y tiene que volver a Osorno y apenas llega a Osorno lo asesinan lo asesina la CNI con una foto de Juan del Mas aquí ahí la estamos viendo la foto de Juan del Mas Ramírez bueno ese hijo a mí me impactó la foto que me traía ese hombre que no quería tocarme me decía yo encuentro terrible hablar con usted porque yo sé que mi general Pinochet no sabe de estos crímenes pero la única que me escucha es usted y cuando estábamos hablando llegaron a allanar la casa y tuvimos que salir por los tejados y él me da todas las pruebas de cómo asesinaron a Juan del Mas y a su hijo y ahí nos arrancamos y yo al día siguiente tomé el avión y me quisieron bajar yo armé un escándalo en el avión y no pudieron entonces me andaban cuidando mucho y yo publiqué todo esto con la foto y Andrés Valenzuela que leían todos leían esa revista dijo si esta mujer se compadeció por un agente de la CNI y por Juan del Mas que entre paréntesis nosotros no sabíamos porque además descubrí que había ocho muertos más y Juan del Mas era parte del grupo más importante de la DINE el grupo de la custodia del general Pinochet Juan del Mas había participado en el asesinato de Carmelo Soria no lo sabíamos yo creo que cuando lo asesinan también quieren asesinar a un hombre que sabe demasiado a callarlo claro porque él participa toda la escolta de Pinochet ahora acaba de salir el procesamiento de Carmelo Soria acaban de condenar a un hombre que había pasado colado que es el general Salinas Guillermo Salinas esta brigada Mulchen es un horror tienen no uno varios asesinatos cometidos en la casa del ocurro de la DINA cuartel que otro pillaban donde se fabricaban armas químicas además como el gasarín que sería bueno saber dónde está dicen que lo vendió Pinochet que ahí hay parte de la fortuna lo vendió a Irak bueno entonces él dijo si se compadeció me va a escuchar y por eso me fue a buscar Valenzuela que como lo relatas en ese momento entrega todos estos datos de cómo se torturaba cómo se mataba y cómo se enterraba cómo se enterraba cómo se desaparecía cómo se pasaban también después de interrogatorio gente de la izquierda a colaborar también bajo atroz tortura como el aparato represivo bajo atroz tortura y a otros también porque le gustó no encontré ninguno que le hubiera gustado o sea todos todos incluso el Fanta fue así voy a decirte algo espero que algún día se sepa el momento clave en que el Fanta se da vuelta ya no puedo porque el guatón romo entonces el guatón romo estaba desde antes el guatón romo infiltró a la izquierda ese es un infiltrado perfecto hay infiltrados ahora el Fanta a mí nunca me gustó porque yo lo conocí ahí tenemos el Fanta imagínate el Fanta el Fanta le gustaba la violencia le gustaba más este era como esos choros de barrio de la violencia que a mí nunca me han gustado porque esto que hablan y hociconean harto de la violencia son los primeros que que se arrancan uno aprendió como un animal a detectar aquellos cobardes uno aprende uno hace mucho aprendizaje en dictadura el Fanta lo que hizo después que se de un hecho brutal en su vida pero hay otros que lo resistieron él no va asesinando todo vestigio del que fue esa es una una transformación que se da gente que se convierte y va asesinando todo vestigio de los valores fundamentales de lo que fue para que llegue a hacer lo que hizo ¿no? participar en el asesinato de tres de sus compañeros exacto el degollamiento de José Manuel Parada Manuel Guerrero y Santiago Natino dos de ellos colaboraron contigo precisamente en este reportaje o sea tú quieres hoy día no quiero hacer el marco teórico en lo que se hacía el horror en que se escribía lo que se ponía en juego y las vidas que se pagaron Carlos Berger en su momento que trabajó contigo Carlos Berger trabajaba en mi al lado en mi en el escritorio y todos los días me daba un nitro de leche pues yo estaba esperando a mi estaba embarazada de mi hija mayor Andreita y él llegaba con una botella de leche y me hacía tomármela durante el día Carlos Berger esposo de Carmen Gertz esposo de Carmen Gertz en un día del siglo la diputada Gertz y había otros compañeros que me enseñaban a ser ahí tenemos disculpa ahí tenemos Carlos Berger fue un gran un gran compañero un gran amigo asesinado por la caravana a la muerte un gran amigo estaba él sentado aquí el guayo la barca al otro lado sí que me enseñaron cosas bien importantes el derecho a la vida lo aprendí con ellos también por eso digo que se juega con fuego Mónica bueno Parada y Guerrero fueron desgollados lo atribuyas a este reportaje de la ayuda porque yo estaba reconstituyendo por eso tuviste que irte de Chile yo salí tres meses nada más no pude más volviste a Francia a ver a tu familia y volviste nuevamente a Chile a seguir con periodismo a seguir a seguir con periodismo ahí está Manuel Parada digamos y luego sale Guerrero José Manuel Parada era el jefe de documentación de la vicaría y Manuel Guerrero era un sobreviviente del comando conjunto solo puedo agregar una cosa hasta el día que me muera voy a sentir culpa de estar viva obvio hay algo que yo no sabía y lo supe después de todo lo que hemos trabajado junto Mónica no tenía ni idea lo supe leyendo esta introducción que hace Cristóbal Peña en la postrimería de la dictadura por estos reportajes que hacía hablando de la corrupción de Pinochet en la postrimería ya en 89 tu auto explota como explotó el don Lando Letelier como explotó el de Carlos Prats del cual también existe un libro con Harrington a minutos que habías dejado el auto no tenía ni idea de eso cuatro minutos después en tu vida por así no explotó conmigo y con mi compañero era difícil ser compañero mío en ese tiempo sí porque el auto no era mío la verdad es que nosotros ganábamos una miseria ¿no? el auto era de mi compañero y quedó convertido en nada y la primera persona que llegó a expresarme su solidaridad fueron dos personas Evelyn Matei y Lili Pérez que eran sus asesoras de prensa en ese momento mira sí a mí no me gusta mucho hablar de todo eso después hubo un periodista tránsfuga yo digo tránsfuga porque eso no se hace que me fue a decir yo tengo las pruebas de que fue el director de investigaciones el que puso mandó poner la bomba yo ya lo sabía y él quería que él me daba esa información y yo le pasara las copias de los cheques que habían recibido civiles como pago de la DINA pero mi camino ha sido la justicia también por supuesto nunca se investigó quien puso esa bomba nunca se supo ahora por suerte no murió nadie estaba ahí en la calle seminario y sí yo tengo los nombres de quienes pusieron esa bomba tú sabes que la puso por supuesto y te la vas a guardar hice el nombre de otras personas que me han hecho otras cosas peores ¿y por qué te lo estás guardando Mónica esos nombres? porque no hubo proceso y mi camino no es la venganza ¿hay gente que está vivida todavía? sí o sea hay uno hay uno que está muerto y otro está vivo pero por eso digo es complejo esto ¿no? en mi caso no hay pérdidas humanas hay otras pérdidas pero hay que pensar en la gente que ha buscado durante años a ese padre a ese hermano a ese esposo a ese abuelo yo me encuentro con nietos hoy día que vienen ellos están en la búsqueda y se incorporan con una mística con una fuerza con una esperanza Mónica llega la democracia dice acá Cristóbal dice sabía que con el retorno a la democracia venía lo más difícil para el periodismo chileno dice más que lo que quedaba atrás en el nuevo escenario los límites entre política y negocios se volvían difusos y sabía también que tal como había ocurrido en dictadura ella no sería una figura cómoda ni funcional para quienes administraban una democracia reconstruida en la medida de la posible ¿qué significó para ti y no sé esa misma generación la llegada a la democracia y el cierre de todas las revistas que se la jugaron no, pero primero hablemos de lo que significó o sea nosotros habíamos luchado no para tener un espacio de periodistas y ser periodismo o sea ser periodista y hacer periodismo es ser vínculo con la ciudadanía es cumplir un servicio público un servicio público que solo lo puede dejar ser en democracia en libertad entonces contarte describir pues tú lo sentiste sí, claro la emoción la alegría que sentíamos todos que estaba ocurriendo algo nuevo fue una explosión la alegría y venía me acuerdo que caminamos esa noche el no por la calle y de repente miro y en la vereda me varo y está la Patricia Verdugo sentada en la vereda en la cuneta y nos abrazamos y fue como nos pusimos nos abrazamos lloramos abrazamos a nuestros muertos a nuestras heridas las acariciamos y fue decir uff uff o sea lo que sintió tanta gente esa noche primero fue eso pero después voy a decir algo también a ver nueve gerentes en nueve años en la época ¿culpa de quién es? eso no es serio mira la verdad la izquierda la centro izquierda lo que tú quieras el centro nunca nunca se ha tomado en serio la libertad de expresión en el sentido no de atacarla sino que de trabajar por ella de crear espacios y tengo que decir algo terrible yo escribí la conjura porque la Mónica Comandari que era directora de la revista cosa donde yo trabajé cuando yo me fui y renuncié para escribir la conjura después que ya me conseguí la última agenda que me faltaba que era la agenda del general Sergio Arellano y lo entrevisto porque ella me pagó indemnización siendo que yo renuncié y me dijo te voy a pagar porque me hiciste ganar dinero con una revista más profesional que vendió más y porque eres un ser respetable ella también era muy respetable y después cuando Genaro Arriegada que fue el gran yo creo que Genaro Arriegada ha sido nadie le va a decir ese homenaje pero hay que hacérselo el gran impulsor de medios que entendía que se creaban los medios para que tuvieran libertad Diario 7 por supuesto Genaro Arriegada antes habíamos hecho tiempo 2000 no recibió apoyo de nadie y después la revista 7 más 7 y después Diario 7 pero Genaro nos daba libertad nos daba una tremenda libertad pero para cuando ya no tuvimos apoyo y porque cuando publicamos la apartada de Maciel el gran líder dueño de los legionarios de Cristo Marcial Maciel Marcial Maciel con cuatro testimonios entrevistados por nosotros de sus aberraciones nosotros teníamos me acuerdo perfectamente 19 o 20 contratos anuales en la revista 7 más 7 nos quedaron dos imagínate porque los legionarios de Cristo tenían una influencia brutal como el Opus Dei en la agencia de publicidad entonces claro hubo el que me dio la mano fue Álvaro Sallé que dijo Mónica después de todo lo que has trabajado ¿qué vas a hacer? no sé le digo yo ¿qué te gustaría? un centro de periodismo e investigación y sacó un pabelito y dijo a ver ¿cómo lo haría? con cuatro periodistas ¿con qué sueldo? con los sueldos que gana un periodista que debe luchar por su independencia la independencia te cuesta el sueldo en Chile los que ganan mucha plata generalmente no son independientes y Álvaro Sallé hizo que se creara CIPER y dio financiamiento importante durante 10 años a pesar de que Cristian Bofill hizo todo lo posible el director de la tercera hoy director de Exante hizo todo lo posible para que no siguiéramos me acuerdo que me dijo por una investigación del Transantiago que es excelente que dice descubre por qué el Transantiago no sirve él me dijo no Mónica te publico el recuadro el recuadro se me humilló y después me dijo mira ¿ves quién va a ir? Diosel Pérez que era el director de la cuarta que estaba viejo eso fue hace 2007 o sea hace 15 años 15 años entonces me dijo adiós el Pérez lo saco a comer una vez al mes y ya está viejo ya Mónica ¿cuándo te vas? porque ya te toca retirarte eso te lo dijo eso me lo dijo bueno lamentablemente no le hice caso oye Mónica nos quedan un par de minutos antes de irnos a corte no quisiste seguir en el gobierno de Eduardo Frei porque te pusieron según lo que leo acá te pusieron ciertas cortapisas no me engañaron otra cosa más tú fuiste la primera que escribió sobre el yerno Pinochet Ponce Leroux que además Ponce Leroux ahí conocimos quién era Ponce Leroux con tu reportaje en cauce en dictadura pero además Ponce Leroux se enriquece aún más precisamente en los gobiernos de la concertación ¿qué te parece toda esa transición concertacionista y puntualmente qué te pedían para que no fueras para que fueras realmente directora de la nación tú dijiste no no, no, no si no me pedían nada ellos se dieron cuenta que yo no era comprable hagamos una pausa y me cuenta por qué por qué dijiste no, esto no lo puedo aceptar no va a camino conmigo y se empieza a complicar ¿no? este panorama incluso en democracia después he luchado tanto por conseguirla desde el periodismo hacemos una pausa seguimos hablando con la maestra Mónica González no te vayas de la sintonía muy bien seguimos con Mónica González en esta reflexión ciudadana llamada Stock Disponible ya ¿qué no aceptaste? ¿cuál era eso o que tú percibías que se venía? la verdad a mí no me han ofrecido nunca más que una sola persona una cantidad importante de dólares pero no lo que me dijeron yo había dicho que porque tenían que nombrar nuevo director yo era candidata a ser director en la nación con Eduardo Frey entonces yo había dicho que por favor me contaran antes quién era porque si iban a escoger a alguien por ser solo democrista cristiano pero iba a tener que seguir haciendo yo venía siendo directora porque se habían ido los demás ¿no? hartos meses antes básicamente mi socio que era Alberto Luengo mi gran socio en la nación demandamos un cariño grande también a Alberto sí por favor mi hermano ha sido mi hermano estaba en la tercera entonces yo dije bueno si no viene alguien a hacer la mitad de la pega conmigo porque yo me quedo como segunda o tú eres la directora me han dicho o eres la subdirectora pero que venga alguien que haga la mitad de la pega conmigo ¿no? claro que vea las pautas que investigue que escriba que reportee que dirija el diario y que aguante cualquier presión del gobierno que pucha que la hubo pero nosotros yo me acuerdo que las cartas de Enrique Krauss las publicábamos en las cartas del director no había presión hubo plena libertad en la nación en esos cuatro años del presidente Patricio Edwin entonces me llaman un día viernes y me dicen nombraron a fulano de tal y yo dije pero si ese no sabe de nada de diario nunca ha trabajado en un diario ha trabajado en una embajada ah no yo me voy y como esto es inelástico por favor puedo sacar mi archivo y tú sabes que yo tengo un archivo grande ¿no? así es un camión entonces lo saqué un camión de la nación y lo llevé a mi casa y el domingo me llama el ministro secretario general de gobierno y me dice pero Mónica ibas a ser nombrada directora ¿por qué te fuiste? y yo le digo pero perdona esto fue lo que me dijeron ya está hecho no puedo volver a atrás perfecto un minuto una reflexión Mónica de lo que está viviendo hoy el presidente Gabriel Boric y lo que está viviendo también el país dentro de todo eso ¿no? lo que está viviendo lo que está viviendo el país es algo el país Guatemala México Ecuador Argentina Colombia lo que estamos viviendo no han tomado ni una conciencia porque la médula es la corrupción la corrupción nos corroyó el alma me hablabas de qué pasó con la transición la corrupción corroyó el alma de este país nos permeó y no fuimos capaces ni en el periodismo menos en la política este congreso es asqueroso y lo digo con responsabilidad porque no tiene o sea ha creado todas las desconfianzas bueno lo que tenemos hoy día es el peligro del crimen organizado que es mil veces peor que cualquier dictadura corroe los ejércitos en México hay 111 mil desaparecidos desde 2006 cuando se inició el combate al narcotráfico 110 mil y más de 300 mil asesinados por violencia entre ellos muchos periodistas entre ellos los periodistas porque somos identificados el buen periodismo no el mal periodismo porque hay periodismo trabajando con la desinformación hay periodismo trabajando trabajando con la industria y la noticia falsa con el crimen organizado entonces quiero decirte el peor peligro que enfrentamos hoy día es ese y la desinformación es su herramienta perfecto por eso la comisión de la desinformación no puede ir a parar al congreso el congreso el congreso no nos da confianza los periodistas la sociedad civil es la que tiene que hacer la radiografía de la desinformación y ubicar identificar y combatir a quienes la financian ¿para qué? para hacernos prisioneros del crimen organizado ese es el riesgo no lo digo yo lo acaba de decir el papa lo acaban de decir los expertos del mundo crimen organizado y desinformación Mónica el hombre del equipo muchas gracias por haber estado con nosotros y haber contribuido esta reflexión que hacemos noche a noche que queremos ofrecer nuestra noche desde Vía X y desde estos disponibles no gracias a ti Freddy Amá es un placer estar contigo muchas gracias Mónica igualmente hasta la próxima gracias también por la sintonía y por ser también parte de nuestra comunidad del pensamiento ser parte de Vía X en tu propia vía nos encontramos siempre desde acá hasta la próxima